Mi nombre es Víctor Daniel Leiva Leiva, vivo en Rey Curré, somos de la etnia Boruca. Me siento muy orgulloso de ser indígena, 100%. RACES es una estructura que viene a solventar muchas necesidades en el campo turismo, donde fundamenta un nuevo procedimiento de cómo hacer valer los productos que tiene el pueblo indígena de cada territorio. Creemos que esta nueva etapa nos da la oportunidad de soñar más allá, de buscar mejores alternativas para el nuevo emprendedurismo y ayudarle así a otras personas de la comunidad, aprovechando todos aquellos potenciales que hay en nuestro pueblo indígena. Pero sí, estamos totalmente ya capacitados para echar a andar o ir a pescar para comernos el pescado. Gracias por ver el video.